¡Ey, ya estamos de regreso, señores! Se viene buen bloque. Se viene buen bloque. Pues se pueden armar aquí los pinche cocolazos. Yo me acuerdo que nuestro invitado te retó y no viniste. Yo nunca asumí por qué no vino. Las palabras exactas fueron que se me hizo de pollo. Ya estaba en Mérida y no sé qué, yo lo vi caminando. Cuando vio que venía nuestro invitado, te fugaste. Bueno, pues yo lo recibo de pie, no vaya a ser. ¡Señores, con ustedes, Memo Rojas! ¿Cómo estás, bro? ¿Y ahora sí? ¿Ya? ¿Cómo estás? ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien, hermano? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, carnal. Señores, este es el ejemplo de la tenacidad, de la constancia. No, la neta, carnal. Digo, Memo, tengo el gusto de ser amigo de él desde hace muchos años. Yo recuerdo, Memo, que cuando te bajaste de los fórmulas, te fuiste a probar a Estados Unidos, luego me hablaste y me dijiste, ¿qué onda, güey, armamos dos coches para la NASCAR, ¿te acuerdas? Ah, sí, hace como 10 años. No, más, me dije, ahora le va, vamos a traerle. Y te aferraste y dijiste, no, bueno, voy a hacer el último intento allá. Y si no, la armamos. Te dije, va. Y bolas, ya no regresó. ¡Bolas, ya no regresó! Oye, ese es súper anuncio de la nueva categoría, ¿no? ¿Te acuerdas la vez pasada que veniste aquí, no, todavía no tenías confirmado, no sabías bien qué ibas a hacer? Sí. Y estaba como un poquito... Pues estamos más bien iniciando el proyecto desde con Deltawing, que desafortunadamente no estuvo cerca de las expectativas que teníamos. El auto tuvo muchos problemas de confiabilidad. Terminamos tres carreras de 12, entonces, pues obviamente, sí, la verdad... Sexto, ¿cuál fue tu mejor lugar? Quedamos... Sexto. No sé, no acuerdo. Sí, creo que... Y luego lo cambian todo y anda bien ya, ¿no? Pero la verdad, el auto tenía muchas carencias, que estamos viendo en imagen. Tenía una opción de renovar con Deltawing, pero pues traté de... De buscar algo. De buscar otras oportunidades. Que vaya con lo que tú ya has hecho, güey. Y se me presentó, me probó un equipo francés en Bahrein hace tres meses, en noviembre. Sí, tuviste fotos, ¿no? En tus redes sociales, ¿no? Exactamente, en Bahrein, en la final de WEC. Me fue muy bien el test, se me acercaron ahí dos equipos, empezamos a platicar. Uno de ellos fue el equipo Nissan del MP1, que me probó, me probaron en diciembre a mí, a Piquet y a Bruno Junqueira, porque no se vieron el auto Nissan del MP1, un coche que hicieron con motor delantero. Fue un test secreto, porque no quisieron hacerlo mediático. Ahorita ya cerraron el proyecto, saqué a Neybron, ya les puedo contar. Pero el auto tenía también muchas... Hay que tener la dirección atrás. Sí, exactamente. Y... ¿Dónde fue el test? En Nola, en una pista de pruebas en Estados Unidos. Pero te subiste a ese coche. Sí, me lo manejé. ¿Qué se siente dar vuelta con la cola? Pues está raro, porque tiene extracción delantera. O sea, el coche te jala... El coche te jala. La verdad, extracción delantera, porque falló el sistema híbrido, no pudieron desarrollar para Alemanza el sistema híbrido. Entonces, solo dejaron el motor de combustión que alimentaba las llantas delanteras. Ves que los LMP1 son híbridos casi, ya todos. Y el motor eléctrico alimentaba las traseras. Entonces, fue circunstancial. De pronto abandonaron el proyecto. Y fue cuando se me prestó la oportunidad del LMP2. Y ahí es donde vamos a correr. Bueno, pues la verdad es que a todos nos dio mucho gusto. Yo vi, este... Bueno, tu carrera para empezar ahora con el Ferrari. Que, güey, te la rifaste chido, carnal. Sí, lo dejaste en el primero o segundo, ¿no? Sí, los agarró dormidos. Sí. Estábamos dormidos. La verdad, manejé casi todo. Me tocó... La verdad, yo llegué ahí... ¿Cuál fue tu turno? ¿O cuántos turnos tuviste? Yo, lo que hizo el equipo, hizo una estrategia que no me había tocado en otros, en Conganasi, por ejemplo. Sí, lo que ellos hicieron... Yo y Alex Premat llegamos de bateadores emergentes a ayudar a... Son dos pilotos en IMSA. Y para Dayton necesitas cuatro. Entonces, nosotros llegamos a apoyar a Dayton. Entonces, lo que hicieron fue que la primera parte del día arrancó Pierre Guidi, que es el piloto oficial de Ferrari. O sea, a ver, quiero entender. ¿Ese coche corrió primero antes con IMSA? Bueno, corre la temporada completa, pero la primera carrera es Daytona. Yo sé, por eso. Pero hubo carreras antes, ¿me entiendes? De otras categorías. Sí, pero no corrió ese coche. No, no, no. No, no. Entonces, nada más ellos se avientan todo el año y tú fuiste el... Sí, para las carreras largas necesitan... Sí, yo no iba a correr Daytona este año. Yo estaba nada más enfocado en el proyecto de European Le Mans Series. Y en diciembre me hablaron del equipo de Ferrari para ver si quería correr como tercero o cuarto piloto en Daytona. Y dije, ah, pues órale. Y lo que hicieron fue que Alex Premat y yo hicimos toda la noche... Lo que hicieron es que arrancaron los dos pilotos oficiales. Los dejaron a dormir toda la noche. Y entonces Premat y yo nos echamos toda la talacha. ¿A cuánto horas o cuánto? ¿A la talacha? Sí. ¿Pero cuántas veces subiste? O sea, yo manejaste cuenta de siete. Mi pregunta fue de siete a nueve. ¿Por qué te aventaron al ruedo tan fuerte y ahí estos güeyes no? No, porque querían que estuvieran... Fue una estrategia para que estuvieran descansados, para que ellos sí durmieran seis horas. Es que eran como los titulares de coche, ¿no? Sí, los titulares de coche, ¿no? Sí, pero si te pones entre cuatro pilotos, o sea, tres horas... Tienen que manejar un mínimo, ¿no? ¿Cuánto horas podías aguantarte? O ponle ocho, siete horas y te levantan. No, pero realmente lo que haces es que los turnos son de dos horas. Entonces realmente el que... Si lo haces así, lo descansas cuatro horas. Porque no es de que te bajas y ya te duermes, sino... Sí, claro, vas. Sí, pasan... No es la onda del... Sí, no es así. Entonces fue una estrategia interesante. Manejé yo de siete a nueve. Pero lo entregaste muy bien. Premat. Lo agarraste en octavo y llegaste en segundo, ¿no? Lo dejaste en segundo, ¿no? Porque cometí una pelcilla en segundo. ¿En algún momento estuviste en primero? Sí, debíamos haber quedado en segundo. Pero en la última parada de pits nos trajeron cinco segundos más porque se equivocaron en el cargado combustible y de segundo nos fuimos a cuarto y ya no pudimos hacer nada. Y ya vamos a hablar de lo que debe de ser, ¿no? A ver, ¿qué chasis es? Es un chasis Liger LMP2. Es la versión más nueva del chasis Liger. De hecho, hace un chasis nuevo. El equipo se lo entregan en un par de semanas de la fábrica. Es un auto LMP2 que compite tanto en WEC, en el World Endurance Championship y en el European Le Mans Nissan. ¿Nissan? ¿Dónde está el equipo basado? En Inglaterra. Grips Motorsports es el nombre del equipo. Ellos son campeones actuales de la LMS, de la European Le Mans Series. Ah, o sea, te estás subiendo a un equipo para pelear el campeonato. Sí, ese es. O sea, no es como el año pasado que sabías que era complicado con el Delta Wing. Exacto. No, ahorita sí. O sea, que también se van a arreglar las 24 horas de Le Mans. Correcto. Como sabes, está... Dependiendo por el número 41 también. ¿Es tu número o qué? No, cuando llegues a los 41. Ah, ok. Perdón. Es que lo mejor yo he estado en todo, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha probado en todo. No, fíjate que está el cereal europeo y el mundial y los dos cereales coinciden en Le Mans. Entonces, en Le Mans corren los equipos europeos, bueno, del cereal europeo y los equipos del mundial, que es casi lo mismo, porque muchos equipos corren las dos. Es que esa pregunta nos la estábamos haciendo nosotros. Le digo, su coche tiene chance de correr hasta en Estados Unidos, Sí, y México y... Y vas a poder correr en la WECI. WECI y European Le Mans. ¿Pero vienes a México con este coche? No, no sabemos. O sea, todavía no está... Hay un tema logístico porque no está... Pero sí podrías. Sí, sí podría, pero el tema es que todo el circo de WECI, si corres el campeonato completo, van todos los coches en contenedores, en un... Porque van... Según esto ya... De Japón, vienen para América. Sí, ya está todo. Ya está todo. Si haces una carrera o dos carreras, tú tienes que mandar tu coche por tu cuenta y el problema es mandarlo y regresarlo porque tenemos la carrera de Storill después de México y no están viendo... Sí, igual a los tiempos van, ¿no? Llega el chasis. ¿Cuántas carreras vas a correr? Son siete, incluido Le Mans. ¿Y es tú solo o es de...? No, es con compañero de equipo. O sea, es una... Todas las carreras son de resistencia. Es con chicho. ¿Y es bueno? Ya te vi muy serio, Memo. Sí, perdón. Ya te vi muy serio. Oye, ¿tú qué te metes en nuestra plática? Están muy elevado el asunto, cuántas carreras, dónde vas a vivir. Dígame, dígame qué desean. Tengo que relajar a Memo. Memo está relajadísimo. No, lo vamos a relajarte además. Julián Canal. ¿Es bueno? Él es campeón de LMP2 en WECA. Él ganó en WECA este año. Ah, qué bueno. Pero se cambió a... Muchas veces se cambian, corren WECA, luego European Le Mans. O sea, la verdad, el nivel de... El de LMS yo creo que Piloso está un poquito más alto porque es más barato, un poco más barato la categoría. Entonces, muchos no les alcanza para hacer WECA. Está Guido Van der Garde, están... Hay muchos, hay como tres ex Fórmula 1 y varios de GP2 y está... Hay buen nivel. Sí, hay buen nivel. Sí, se va a estar... Ahora vamos a evaluar tu nivel, Memo. Vamos a ver tu nivel. ¿Me vas a hacer un examen o qué? Ajá. Te lo voy a hacer yo. Yo no, te lo voy a hacer Mariana. Artes, deportes y entretenimiento. Te lo voy a hacer yo. A ver. Pero ignorancia es como maratón o qué. No, tú pregúntale. A la pregunta de Mariana... Te voy a bajar la chamba. A la pregunta de Mariana... Tienes que contestar menos de tres. Exacto, es saber qué tan rápido. Aquí es el revés que en Dectona. Pero son de preguntas de carrera. No, tú contestas, güey. De lo que sea. ¿Ok? Tienes que ser el más rápido posible. Listo, arráncate, Mariana. Sale, Checo o Esteban. Checo. Fórmulas o prototipos. Prototipos. Endurance o sprint. Sprint. Ok, ahora va lo primero que te venga la mente. Telmex. Patrocinador. Jimmy Morales. Amigo. Chip Ganassi. Jefe equipo. Scott Pruett. Amigo. Nazca. Izquierda. Perdón. Joey Han. Bajachambas. Buena, buena. Mickey Widobro. Delta Wins. Eh, Carcachos. Batimóvil. Catherine Lech. Eh, Pilotaza. Pilotaza. Sí. Gran premio de México. Eh, Fiestota. Fórmula E. Eh, Carcachos. Bacardí. Eh, Bacala. Mi hermano. Bacala. La CDK. Bueno, el Tui. Bacala, que rico. Sí, sí. ¿Las CDK le sirven para? Eh, ay, ya estoy muy nervioso. Eh, ¿cuál es? Eh, parroquenrolear. Muy bien. Una fiesta se acaba, ¿cuándo? Cuando sale el sol. Y la última, define rocanrolear. Ay, no sé, está. Ya, ya no lo voy a decir. Contestó muy bien. ¿Sabes qué me da orgullo? Bien hecho. ¿Sabes qué me da orgullo? Que veo que Jimmy tiene un chorro de amigos. Todos los tienen. Jimmy Morales, amigo. Ay, pues ya hay que estar ahí. O sea, ¿esta cuestión se la hacen a todos los pilotos? Sí, pero con diferentes preguntas. Pero Jimmy Morales ha salido un chorro de amigos. Sí, sí, sí. Y todos son amigos. Ahora, cuando estuvo sentado Jimmy, no sabes qué bien contestó. ¿Ah, sí? Ay, rapidísimo. Luego te decimos qué dijo cuando dijimos. Cuando dijimos Memo Rojas, pónganle. Cuando dijo, no, no, se va a ir de aquí. Se va a ir de aquí, me voy a estar. Se va a ir llorando, ¿no? Se va a ir llorando. También dijo Carcacha. Señores, ahorita regresamos. Memo Rojas. ¡Ella, una pausa!